Hoy, en Amor de Madre Eres más fuerte de lo que tú misma crees, María Eduarda María Eduarda no se dará por vencida Aquí está, el fideicomiso que su abuelito y yo guardamos para ustedes con las chingadas Pero... Tranquilos, tranquilos, chicos, no disparen Ven con nosotros o matamos a los cuatro ¿Qué quieren? ¿Quiénes son ustedes? Ven con nosotros Será secuestrada Amor de Madre Hoy a las nueve de la noche En América Corazón